¡Ey! Llevo semanas investigando, llegando a lugares inexplorados y he descubierto alguna que otra cosa que rompe con las bases de la historia del cine. Por ejemplo, en cualquier libro que hable sobre sus orígenes te dirán que la primera película surrealista es El clérigo y la caracola de 1928, pero yo encontré otra que es de 1908 y que realizó Segundo de Chomón junto a un grupo surrealista que se autodenominaban Los Incoherentes. Pero no me quiero adelantar aún con todos estos secretos olvidados, primero vamos a caminar de la mano de los pioneros del cine. Para empezar, los orígenes de la historia del séptimo arte son apasionantes. Tened en cuenta esto, esos primeros directores se enfrentaban a un gran problema, contar su historia sin que existan técnicas para hacerlo, ni planos que sirvan para reforzar lo que quieran expresar, ni efectos especiales para que sus ideas increíbles se hagan realidad, ellos tendrán que buscar soluciones y encontrarlas en los primeros metrajes. Esto es más que una investigación, es una aventura. Así, estudiando esos orígenes, di con el primer traveling en interiores de la historia que se hizo en el año 1903 en una película llamada La pasión de Cristo, y se usó para hacer una transición entre escenarios sin hacer cortes. Quien tuvo esta original idea para resolver la situación fue Segundo de Chomón, un director bastante olvidado y casi sin reconocimiento que para mí fue una de las piezas más importantes del séptimo arte, y además lo empujó a nuevas dimensiones. En el vídeo de hoy hablaremos de su cine, sus inventos, sus ingenios, las novedades que trajo, y de que probablemente fue el más creativo e innovador de toda la primera parte del siglo XX. Por desgracia, sus avances nunca se estudiaron en profundidad y fue relegado en la historia a un segundo plano. Él fue el primero en hacer surrealismo, en mover una cámara usando un primitivo sistema de rieles y en muchas más cosas que descubriremos en este vídeo. Aparte, protagonizó una de las primeras guerras cinematográficas. Mirad este ejemplo de su ingenio. Pertenece a la película Al Skiriki, los acróbatas japoneses, y es de 1907. Lo que estáis viendo es un juego de cámara a falta de efectos especiales. Eso que tenéis delante es muy probablemente el primer cenital de la historia, que no se usó para definir el carácter de un personaje, sino que se usó para desafiar la gravedad. Creo que no se puede cuestionar que a falta de CGI ellos tenían mucha imaginación. Pero si algo descubierto, aparte del origen de los planos, es una interesantísima guerra comercial que se dio en la primera década del siglo XX, y fue por ver quién hacía las mejores y más creativas obras. Los protagonistas de este enfrentamiento fueron la compañía Paté, con Chomón a la cabeza, contra Méliès y su Starfield Company. Os pongo en antecedentes. Prácticamente, desde que se creó el cinematógrafo y sus proyecciones, se vio que ahí había un buen negocio. Las salas se llenaban y la gente pagaba por ver lo que fuese. Así surgen un montón de pioneros que consiguieron una cámara y se pusieron a jugar con ella. Méliès y Chomón fueron dos de estos. De hecho, su historia nace mucho antes de que se inicie esa rivalidad que os acabo de mencionar. Toda la historia comienza cuando Méliès contrató a la mujer de Chomón, que era una famosa vedette, para colorear el celuloide de sus metrajes. Cuando ésta se llevó el trabajo a casa, el español afincado en Francia se interesó por el tema y comenzó a ayudarla. Así, diseñó unas plantillas de celuloide que facilitaban el trabajo de colorización. Si queréis ver algún ejemplo de aquella época que trabajaron juntos, tenéis el hombre mosca, del que estáis viendo ahora mismo unas imágenes. Ah, y si te estás preguntando desde cuándo Méliès colorea sus películas, yo he encontrado ejemplos en 1897, como la alucinación del alquimista, donde se puede apreciar claramente la técnica durante todo el metraje. Anterior a ésta, ya está el baile de serpentín, que tiene un millón de autores que se debaten su autoría. Teniendo en cuenta lo que mencioné antes, podéis haceros a la idea de que por aquel entonces el cine era un negocio familiar que implicaba a muy pocas personas, y que además solían ser familiares o amigos. Bueno, siendo sinceros, hubo algunos que entraron entendiendo todo esto como una industria y no como un taller artesanal artístico. Seguro que alguien ya está pensando en Edison, pues su clon en Europa era la paté. Aquí también me voy a detener, y así quedan presentados todos los protagonistas de la primera guerra cinematográfica entre estudios de la historia. La paté surge en 1896 y rápidamente entendió el cine como un negocio. Para 1902 habían comprado las patentes del cinematógrafo a los hermanos Lumière, y también pronto se hicieron con el control del celuloide, lo que le permitió tener ventaja sobre sus rivales. De hecho, recordáis que hace un momento os dije que Segundo de Chomón diseñó un método muy eficiente para colorear las películas, pues a partir de 1903 este cineasta deja de trabajar con Melie y ficha por la paté. Rápidamente estos últimos ofrecen a Chomón un dinero por la patente de esa técnica, que se conocerá como paté color. Sea como fuere, la paté no solo se dedicó a acaparar inventos e ingenios para manejar el asunto, sino que inició una campaña muy agresiva para acabar con la competencia. Por aquel entonces, Melie y su pequeño estudio familiar era quien partía el bacalao, así que la paté se preocupó por hacerle la competi. Melie era reconocido por sus trucos y el único en toda Europa que era capaz de hacerle frente era Segundo de Chomón, ya que había trabajado con él y además había demostrado dotes de tipo creativo muy interesantes. Justo por ese motivo es fichado. Al principio trabaja como operario de cámara para quien será uno de los directores más importantes de la primera década del siglo XX. Os hablo de Ferdinand Zeca, otro gran pionero que creó fórmulas que a día de hoy se usan muy habitualmente. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Este hombre rueda en 1901 una cinta revolucionaria. Primero por traer un avance fundamental y segundo porque generó tanto revuelo que las autoridades acabaron censurándola. Se titula Historia de un crimen. Os enseño. Esto que estáis viendo es el primer flashback de la historia. Y no solo eso, sino que también es una de las primeras veces que se rompe la linealidad en la narración. No sigue la estructura de introducción, nudo y desenlace. Vamos, que es un ejemplo único que no se repetirá hasta décadas después. De veras, esta cinta debería aparecer en los anales del cine, pero no lo hace. Así que disfruta de la rareza. Además, viene acompañada de una anécdota siniestra. El metraje nos cuenta la historia de un asesinato y concluye con la ejecución del reo. Antes de la secuencia final, se aconsejaba a mujeres, niños y personas de corazón débil abandonar la sala por la crudeza de las imágenes. Os enseño. Bueno, pues debieron de causar tanto espanto en su momento que las autoridades decidieron cortarlas. Así que probablemente es la primera o una de las primeras películas censuradas de la historia. Pues lo que os decía. Chomón empezó a trabajar con este autor y juntos en 1903 crearon una superproducción de la época. Con decorados, exteriores y de nuevo muchas incorporaciones técnicas. Para empezar, tiene el primer traveling sobre una plataforma con ruedas, como os dije antes. Aparte, creo algo nunca antes visto en la historia del cine. Los huevos de Pascua. En cada escenario aparece su logo. Y os lo digo en serio, está en todas. Y por si todo esto os parece poco, creo que se adelantan algunas características del expresionismo alemán unos cuantos años antes. Mirad, en la escena de la muerte y la resurrección, el color se usa para mostrar emociones. El azul para representar la noche y la frialdad de la muerte y el dorado de después para la gloria de la resurrección. Esto mismo lo veremos en clasicazos de la corriente que os he mencionado, como el gabinete del Dr. Caligari. Total, que tras el éxito de esta obra, la Paté vio el buen tándem que hacían Chomón y Zeca y decidió contratar a estos dos para competir contra Melié. Así surgió una lucha muy curiosa que ayudó que el cine avanzase y que dejó cosas tan anecdóticas como que casi la mitad de la filmografía de Melié fue revisionada por Chomón. Vamos, que la Paté tuvo una estrategia muy, pero que muy agresiva. Para que quede todo más claro, os voy a poner unos cuantos ejemplos. Una de las cintas más importantes de esos primeros años del cine se titula Viaje a la Luna y es de Melié. Pues poco tiempo después se realizó un remake, o mejor dicho, un plagio porque, por lo que he leído, el autor francés no recibió nada por la revisión de su obra. Como podéis apreciar, Chomón calcó muchos de esos planos. Aunque el tema no es que se limite a copiarlo, sino que intenta también mejorar la calidad técnica, transformando todo este asunto en una enorme competición. Total, que la historia no se limitó simplemente a copiar las ideas del otro. Ellos sabían que la gente no iba al cine por lo que contaban, sino por las ganas que tenían de ser sorprendidos. Y los efectos especiales y los juegos ópticos jugaban un papel fundamental. Así nace una competencia por tener la mejor técnica. Mirad este caso. Meliés busca perfeccionar el efecto submarino y pone sus avances en juego en la película 20.000 leguas de viaje submarino en 1907. Ese mismo año, La Paté produce de la mano del tándem C.K. Chomón, el pescador de perlas, donde ellos ponen sobre la mesa sus efectos subacuáticos. Y eso no fue un caso aislado. Prácticamente cada avance de Meliés tenía la respuesta de Chomón, que a mi gusto lo hacía bastante más profesional. En otra ocasión, en 1905, George Meliés rueda el Diablo Negro y ahí pone en juego muchos trucos relacionados con el Stone Motion. Un año después, La Paté, junto con su dúo estrella, estrena Le Films de Diablo. Pero Chomón no estaba del todo contento con el resultado y quería hacer un bodevil como el que presentó Meliés. Su título fue Satán se divierte y de verdad es lo más grande que he visto de todas las que he encontrado de aquella época. Hay de todo. Nitidez al grabar el fuego. Reducción de personajes que a la vez aparecen dentro de una botella que se tiñe de tinta de distintos colores. Luego también hay transmutaciones, cámaras invertidas, trucos de magia y prácticamente casi todo lo que sabía hacer Chomón. El resultado, una obra de arte maravillosa y totalmente olvidada. Os la recomiendo de corazón. Es muy absorbente, con un escenario muy tétrico y efectos que son increíbles. Por ejemplo, cuando vi esto quedé impactado. Los ejemplos de ese toma y daca ya los encontramos en el año 1902, cuando Meliés estrena Los viajes de Gulliver en el país de los Lilliputienses. Y muestra la técnica de reducción y ampliación de actores. Os podéis imaginar qué pasa. Gulliver en el país de los gigantes, realizada en España en el año 1903. De hecho, creo que estas dos serían el punto donde se inició ese conflicto artístico. Bueno, da igual. De verdad os digo que estos cuatro ejemplos que os he puesto no son casos aislados. Y podría poneros unos cuantos más en los que Chomón intenta superar técnicamente a Meliés. Pero dejemos eso de lado y veamos cómo terminó esta guerra. Y no me ando con rodeos. Meliés se arruinó. Ey, pero no eches toda la culpa ni a Chomón, ni a la Paté, ni a Zeca. Que aquí las responsabilidades, como en la vida real, son compartidas. Mirad, al otro lado del mundo, el simpático y generoso Edison estaba haciendo de las suyas. Consiguió una copia de Viaje a la Luna y la estuvo paseando por todo Estados Unidos sin pagar nada por derechos de autor al francés. Meliés, cuando se enteró, envió a su hermano para luchar los derechos, pero el bueno de Gastón se despistó y al llegar a los estates renunció rápidamente al plan de su hermano y se puso a grabar cine por su cuenta. Vamos, que le dejó más tirado que una colilla. Para rematar toda esta conjunción de desgracias, la Primera Guerra Mundial puso la puntilla. El conflicto detuvo la producción cinematográfica y las deudas que arrastraba le terminaron de hundir, porque no podía hacer nuevas películas con las que pagar las anteriores. Finalmente, abandonó el cine y se dedicó a trabajar en una juguetería el resto de su vida laboral, ya que los juguetes le animaban bastante. Su separación con la industria hizo que cayese en el olvido y fue recuperado por los cineastas del periodo de entreguerras que le pusieron su lugar en la historia. Lo mismo no le pasó a Chomón. Pese a trastear con el cine surrealista en más de una ocasión, y aquí hago un paréntesis, porque aparte de trabajar con los surrealistas, también experimentó sobre el mundo de los sueños en El sueño de un cocinero. Bueno, sea como fuere, este autor, aparte del surrealismo, desarrolló muchos avances, perfeccionó la técnica del paso de manivela, que es la forma que tenían de hacer stop motion. Donde con más soltura lo muestra es en el Hotel Eléctrico, otra historia más que se origina con una lucha creativa. Mirad, en 1907, en Estados Unidos, los espectadores quedaron sorprendidos con The Haunted House, cinta en la que aparecen objetos reales inanimados que misteriosamente cobran vida. Imagino que Chomón también se sorprendió, pero de que no se reconociese que él ya había aplicado esa técnica, así que hizo la Emersion Haute, donde volvía a enfrentar su técnica a la de un autor, en este caso el norteamericano. Sea como fuere, no queda contento con el resultado de hacerse un copypaste y diseña una pieza de argumento inédito. Recordad, hizo lo mismo con la del Diablo, pero en este caso se va a titular el Hotel Eléctrico. Y escuchad, porque este metraje muy probablemente sea la mayor sobrada técnica de la época. Aparte de eso, también resolvió problemas creando planos nuevos e hizo que el cine diese pasos de gigante durante una época. Por desgracia, casi ninguno de esos logros se lo apuntan a él. Y es que quien escribe la historia, construye sus héroes. En fin. Que este vídeo es mi pequeño homenaje a un artista irrepetible, sugerente y muy, muy disfrutable. Ah, y una cosa que también es importante. En ningún lado encontré textos donde se plasme un enfrentamiento personal. Simplemente me limité a mostrar cómo los avances de uno eran reinterpretados por otro. No os volváis locos. Ahora quiero saludar a Yaenus, a Michael y al resto de Patreons. Soy el Feo, espero que hayas disfrutado de este viaje por los orígenes del cine. Y el cine es nuestro y nos vemos en los vídeos.